bienvenidos a un nuevo capítulo de fin debis con nuevos packs de mods vamos a ver tres eran tres los pack que vamos a ver todos de la 1.5.2 todavía de la 1.6 no ninguno y bueno no vamos a ver todos los que hay de la 1.52 porque algunos ya los vimos vamos a ver en este orden ni igual que tiene todos estos plugins mogollón de ellos luego vamos a ver magic farm que también tiene este mogollón de plus de plugin de mod perdón de plugin son de servidor y por último infame igual que también tiene unas pocas plugin como podéis ver así que como son plugins que venga plugins que no son plugins que somos así que sin más preámbulo vamos a empezar con este del principio new world mod para vamos a ello ya estamos en el primer vamos a ver esto de aquí para que veáis la lista de mods que no plugin perdón por el principio que he dicho mod y son plugins son plugins todos estos todos estos que tiene de mod nada de plugin mod que los plugins son para el server y esto es un pack de mods en algunos en alguno de ellos podemos montar server con el forge pues coge todos los mods y los transforma en plugins pero bueno necesitáis el pack de mod también a lo que vamos tiene todos estos que veis que son mogollón de ellos y vamos a entrar a crear un mundo nuevo en total 104 que se dice pronto y vamos a crear un mundo nuevo en creativo para ver un poquito en las pestañitas que tiene así que vamos para dentro con tantos mods tarda bastante en cargar y luego no sé por qué la pantalla se ve así como que no se ve si ya sabéis fijar viene con un libro que podemos mirarlo para adelante para atrás o atrás y para adelante bueno ya lo hemos visto y también como veis una parte de una brújula arriba y el rey sin minimaz no sé si llegar a ver alguna aldea del milleniar y milleniar y espero que me siga bien por el micro porque como ya comentado alguna otra serie se me ha roto la horquilla del micro y pasa lo que pasa genera aparte de los biomas habituales muchos más biomas como podéis ver a ver por aquí que no puedo pasar que no puedo pasar para ningún lado arbolito de todos los colores como podéis ver y que más y ahí hay animales a mira una aldea pero no quería ver una aldea de esta que es la habitual yo quería ver la del milleniar y pero no veo ninguna no veo la del milleniar y que puedes comerciar y demás antes que he estado probándolo si me he encontrado con una torre del milleniar y pero bueno vamos a bajar aquí hasta la aldea caía oleanas y vamos a hablar a la E lo vemos aquí estos son los bloques habituales que como veis se han añadido aquí un par de ellos más luego también bloques de decoración Tiene unos pocos nuevos Algunos sin textura Como el Stoplasma Aquí tenemos por ejemplo Talatita y el Talamita En el Reston también tenemos alguna cosa más También sin textura Como el Diario, el Relay En Traporte En mogollón de vías nuevas En Mistolania Algún bicho nuevo como el Alien Creeper O el que he visto antes El Comic Kitty Vamos a sacarlos aquí Ven a sal, come Kitty Es un gato con casco Un gato con casco Un gato con casco Y este cual es? El General Alien del Espacio Que raro Explota igual que lo he probado antes Y bueno vamos a seguir por aquí También como veis Hay nuevos objetos Comida Una poca nueva Aunque no mucha Gelatinos Slime Entonces que debe comer Armas También un par de ellas nuevas Pero pocas En armaduras También hay un poco más Un potion launcher Un lanzador de pociones Pero bueno Tendrás que tener alguna poción Para lanzarla Pero bueno eso lo ve A ver Poción launcher Poción de veneno Si se puede lanzar Déjame lanzarla No, ahora ya no lanza Ahora ya no lanza Pues antes ha cogido así como carrerilla No se que ha pasado No, te la tomes tú Bueno Que estoy barber Por aquí Algún material nuevo También como veis Donde el cubito Esto ya lo hemos visto así Y luego tiene seis páginas El furniture Que tenemos Lavadora Señora vaya lavadora Vamos a ponerlas aquí Tenemos Lavaplatas Tenemos La cocina Con cuatro fuegos No, la cocina está aquí Tenemos Mesa de café Tenemos silla Y sillones Como podéis ver Vamos a poner un sillón aquí Mirando para acá Ahí Vamos a poner el comedor completo Bueno Blase Cabeza de blase ¿Qué es esto? A ver Vamos a ponerlo en algún sitio Aquí Oh Cabeza de blase Oh ya se Como cabe blase Estantería De todo tipo Sillones Kitchen Que es lo que tengo Que tengo de todo Luego el Thermal Expansion El Industrial Craft Guden Espadas de madera De todo lo justo De piedra También de todo lo justo De hierro De oro De diamante También tenemos También tenemos El Strass Biomes Que es El Factoritation Con esta mesa de craft O portátil No sé si me jara usarla No porque estoy en el craft Y pues así Mira Que más cositas Que más cositas Tenemos Oh no hay página El Fancy Glass Que son Cristales de colores El Millenari Que es el de comerciar Con los aldeanos El Steepcars Que es de cochecicos El Steepcars dos componentes Bueno este es el mismo Steepcars Blocks El OniTools Bullcraft Para hacer ahí Unas Warries También tenemos El Mini Factory Con cinta transportadora Y demás El Aplic Energetics De energías El Computer Craft De ordenadores Que más cositas El de la abeja Apicultura Arboricultura Le doble De mariposas Hay mariposas Papillon El Forestry El Metalurgy Base Hola que pedazo de hacha Hay aquí Hola que te doy con el hacha De piedra Uy Toma hacha Que más por aquí El Metalurgy Base El Metalurgy Precious Otro hacha Toma Que te meta con el hacha El Metalurgy Nether ¿No? Si También hay hachas Y de todo El Pocket Crafting Table Esto que es Metalurgy Fantasía Con cosas de fantasía Metalurgy Ender Metalurgy Utility Vamos con la quinta pestaña Que tenemos Metalurgy Machine Las máquinas Falling Meteors Que deben caer meteoros O algo El Railcraft El Ten Construced Material Que este no lo conozco Es la primera vez que lo veo El Ten Construced Tool Que también es la primera vez que lo conozco Pero como veis Hay detrás aquí A ver El Ten Construced Blocks Este es el Ten Construced Es la primera vez que lo veo Lo tengo que investigar El TenCraft De Trenecicos De todos los tipos Estamos completos El Biblio Grab Que podemos poner Mesa Escritorio Vamos a poner uno Y podemos poner Lámpara Y podemos poner Librería Y podemos poner Muchas cositas Y tenemos las gafas Para leer Vamos a poner aquí Un escritorio Ah, que esto es como una imprenta Vamos a poner la luz Aquí encima Para que ilumine Y una librería aquí O un cartel O lo que sea Sigamos Con el Power Converter A ver Que se me oiga bien el micro Y el Genetics Y por último La última pestaña No hay nada Pues nada Para que ver Vamos a hacer algo Vamos a coger a esta Metal Gear Ender Vamos a coger Un Helmic Un Cheplate Un Lale Y un O-Box Vamos a ir aquí Lo hace Pin, pan Pun, pan Le quitamos esto Le damos al F5 Y a ver que tal nos vemos Hola Que pintaca que tengo Que miedo da Que miedo da Que miedo me da Bueno pues Pasemos al siguiente Pack de mods Este también A tardar en cargar Normal 132 mods El Magic Farm El otro War Es que no me acuerdo Ah no Hay algunos que tienen Incluso server añadidos ya Vamos a ver rápidamente La lista De mods Que son Muchísimos No me quiero enrollar mucho Porque con tanto mods Cada mundo Tarda en verlo Mogollón Entonces pues no es plan Vale Pues aquí lo veis Todos los que tienen Los 132 Que cantidad Así que voy a crear un mundo Creativo Y lo vemos Los 132 mods Anda que no somos Ya estamos Adentro Este parece que no tiene Tantos biomas Como el otro O me lo parece a mi Mira los cerdetes Vamos a ver Ya directamente Y lo vemos Bueno Bloques Tiene Creo que bastante Más que el otro Tiene hasta el formula Tiene Aquí también Bastantes Bastantes Bositas De la decoración Como podéis ver En el resto También tiene alguna Puerta nueva Y todo En el transporte También tiene Los trenes Y eso En miscelánea Como veis Tiene mogollón De bichos A ver Vamos Que esto es también A ver Vamos por aquí Vamos por el principio Creeper Esto es lo de siempre El de siempre Son bienes Maes De enderman Uy Se está escuchando La música Cada vez más Oción De música Lo bajamos Y se mola Estamos viendo Este Creeper Araña También En el online Enderman Araña Nada En el primer Oveja Nada Vaca Ovellina Calama Ya empiezan por aquí No Aldeana ¿Cuántos oleos no hay? Uno Kunglenspeeder Vale Uno Roselter Uno Glob Otra Home Minotaur Eso es que tiene Eso de El mundo ese Que sale del Minotaur Seguramente Minotaur Skeletal Nike El Bull Dragon Y Drakis Vamos a ver aquí Ya está el Drakis Y luego continuamos Con Estos Dos Que nos quedan Cuántos dragones hay Vale Vamos a poner Este Que es una araña Hay pico Para Es pequeñica Pero tiene una sombra Que para que El Processor Que es un Podio Cerraga Reglao Esto Es como Tierra Que le salen ahí Que 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 salen ahí Todavía más La música Y el sonido Que salen ahí Que salen ahí No estamos con este nombre No sale abajo El nombre No sé por qué No sé por qué A ver Small Dragon Este Este Pequeñito ¿Eh? Y el Dragon No hay que parir Este Bueno Estoy liando aquí Vamos a seguir Con ¿Qué tal? A ver Nos hemos quedado El Dragon El Dragon Cangrito Llegui El Dragon Vale Mide va Vale Vale Este es el Dragon Grande Este es el Pequeño Y este es el Grande El Cangrito Llegui Estai Ambrientos Llegui 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 Y Spire va Bueno, así... Está liando una y par de... Vamos a ver si tiene más tranquilita Como ha crecido ese... Bueno, aquí hay más Pero bueno... Vamos a ver las pestañicas Ah, esta hombre aquí sí Comida... Hay de todo Hay esta hamburguesa Hamburguesa con queso Hamburguesa... Chipburger Bueno, comidas tenéis de todo, eh Como veis La grande, la hamburguesa grande Esto no sé qué es... Sopa de arroz Eh... Pepe... Pepe... Panecillo Limonada Eh... Pasteo Y qué más hay... Muchísima comida, eh Gingerbread... 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 Banana Nutria... O sea... Muchísima, muchísima comida, como ves En armas también... Por cierto, viejo... A ver cuál era que cogió antes... Éste... Qué digna de ver... Cómo pausarlo... No era este... No era... Cuál era... Cuál era que cogió... Ay... Estás... Estás... ¿Para quitar esto? No, pero había otro mejor Había uno que hace... ¡Frashcard! Y te quitabas ahí... Medio... Pero no está... No lo encuentro... No lo encuentro ahora... Pero aún sé A ver, si era este, es que no me acuerdo Este, este, este OLE 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 Bueno, sigamos Armas también hay unas pocas, como podéis ver De todos los tipos Un mogollón de armas Las han posicionado de siempre, más o menos Y aquí también ha crecido un poquito el menú Bastante, como podéis ver OLE, de todo, hay Un mogollón de semillas De todos los tipos Seguimos con el Thermal Expension Aquí va la Chain Thermal Expension Thermal Chain, el Towncraft Que lo hemos visto ya también A los Nittles, esto también, la mascota Que este sí también quiero abrirlo Vamos a poner aquí Nuestra mascota Y si le damos suficientes huesos Se nos hace amigo Incluso se abre un interpite Un interfone Aquí ¿Lo veis? Hola, le podemos poner nombre ¡Perrete! Ahí la tenemos a Perrete Dueño de Tio Tizer Aquí está Bueno, sigamos Boycraft Para hacer Quarries Para teletransportar No, transportar Con la cinta Transportadora Esto El biome Plenty La apicultura Vamos a seguir por aquí La apicultura También el de las mariposas Que hay larvas Hay larvas Escotilla para granja Este es el Forestry Genetic Para la genética Railcraft Para los trenes Creo, ¿no? ¿Sí? Biblio Craft Que este está bastante más completo Porque tiene muchas más pestañas Que la otra Como podéis ver Extra Utilities A Grown Grand Thief Una manzana mordida Hace esto Por lo menos Y en la última página Tenemos A Grown Grand Produce A Grown Grand Brule A Grown Grand Craft Esto es para Para los sembrados Magic Beaks O sea Abejas mágicas El Taumich Tinkerer El Misch Krab Misch Krab También Con los simbolitos raros Y estos de Forestry Que son baúles Y barriles Y cosas así Macetas Creo que son Pues Esto es todo Vamos a pasar Al último Después de ver El Major Farm Que es este Vamos a ver El último Que es de armas Creo yo Vamos a ello Bueno Ya estamos dentro Del Infame Warfare Este tiene menos 53 mods Mucho menos Porque es de guerra Sobre todo Ya veréis Ahora Cuando lo veamos Por dentro Y bueno No me quiero enrollar Mucho Porque tampoco Quiero que dure Mucho el video Espero que se me diga bien Y tal Y cual Y cual Vamos a bajarle A music O directamente Bueno Vamos a ponerle un poquito A la una Vale Pues vamos para dentro Creo un mundo Y está en español No Vamos a ponerlo en español Español De España Pues Creo un mundo En creativa Y vemos Los mods Que trae Estos 53 Vamos a ello Ya hemos entrado ¿Por qué? Porque estamos dentro Por eso estamos Ya hemos entrado Ay que me hago Ay que me hago Ay Bueno esto Vamos a mirar así Una vista A ver por los biomas Vamos a buscar un sitio Planner Pero no veo por aquí No veo por allá ¿Dónde hay un sitio Planner? Bueno Aquí más o menos Están planos Con las ovejas Con las ovejas Aquí Pues venga Vamos al lío Vamos a ver primero Los bloques Que como veis Tiene poca novedad En decoración Tampoco mucha En resto Unas cuatro pilas nuevas En el labial Si tiene Alguna Alguna cosita nueva Y aquí también Tiene nuevo Vamos a ver por aquí Andermar Araña Oveja No tantos como el otro Pero si tiene alguno nuevo El mutante Tiene nuevo porque Ahora veréis que tiene El Galactic Craft Estos son dos nuevos Creo ¿No? Así Y muchos son Del espacio Del espacio Exterior Hay uno que es muy gracioso Ya lo veréis El Zeaker El Marauder Y este ya Solo de siempre Esto es pues Un mutante Como veis Hola mutante Hostia Un mutante El Volver Pide Que es una Araña Con casca El Volver Tommie Que es un Tommie Con casca El Volver Creep Que es un Creep Con casca El Volver Skeleton Que es un Skeleton Con casca El Volver Skeleton Mira 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 esto que me agarra Que me agarra Me tira por ahí Vamos a Volver Para allá Para que me agarre Otra vez No lo moviste bien Un Olin Villager Oh que feo eres Un Shika Shikapata me imagino Y por último Un Marauder Que no se lo que es Uno del espacio Oye que me agarra Otra vez Pues ya verá Este ahora Aquí tenemos Comida la de siempre Armas más o menos La de siempre No herramientas perdón Porque armas Si hay algunas más Pues tenemos Hasta Un Boomerang Que lo tira Y vuelve No Espera Vamos a coger fuerza Toma Toma Y vuelve Si hay un chiste Me he comprado Un Boomerang Nuevo Dice que ha hecho Con los viejos Pues lo he tirado Pero como siempre Vuelve Que chiste más malo Bueno Pociones Más o menos La de siempre Materiales Alguno nuevo Como podéis ver Y vamos Con la buena Esto es No Estos son más chines Esta es la buena Flamongo Aquí hay armas Que ya vimos En algún otro Pack de más Las armas Vamos a coger Por ejemplo Por ejemplo Tenemos que coger Las AK-47 ¿Dónde está? AK-47 Aquí Vamos Toma Espera Que estoy recargando Tú que me agarraba Ven a Ya se ha morido Hola Hola Que ha presionado No de una llave Del espacio espacial ¡Alién muere! ¿Dónde hay más? A la línea No más muere alguien ¿Y el Marauder? Que se ha quedado ¿Dónde está? Allí Las ovejas también En todo lo que quieras A mirar el Marauder Listo Vamos a seguir Flamongo vehículos Tenemos Coches Tenemos Camiones Tenemos Tanques Creo que son estos Tenemos Licoteros ¿Dónde está Licotero? Aquí Y tenemos Aviones De todos los colores Voy a poner una de cada Un coche Aquí Por eso quería yo Las planadas Hoy se ha quedado así Como de la Vamos a poner el camión Para acá Que también se va a quedar De lado Ah no Este se ha quedado bien Tenemos Este Con Otro camión ¿No? No Es como con Torretas Un licotero Que lo vamos a poner aquí Y el avión Que nos va a montar Entonces se montan igual Como siempre Dando Al botón derecho Pues nos montamos Pero nos va a montar El avión Que es el más complicado De tripular Yo creo Monta Vale RF S1 Pues tuve Quick Control Vamos a darle A la W Y arranque Porque tuve Que corre fácil Tuve Que te puede Ahora 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 Con el Manipulado Acá No 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 Otra Ya Bueno ponemos otro No 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 Montamos Ahora sí Ahora sí Música Me caeré fácil Vamos allá Un poquito más Baja un poquito más Verte por la A Vean que nos caigan ¡AiP! Pero la Aip no salimos Vamos para afuera Bueno... Como veis hemos estrellado el avión Ya con dos aviones estrellados, vale Helicoteros y todo eso van igual, eh Y vamos a seguir con las pestañas Porque si no nos vamos a quedar aquí Flammo Park para las partes De las cosas Esto es Ropaje Herman Yo tengo un amigo que se llama así, Herman 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 Monster Herman Vamos a ponernos esto, a ver que tal estamos Toma ya, toma ya Toma ya Olé, ahí el tiso Que guapo está, mírale De militar A mi no me gustan mucho los militares Pero bueno Todo sea por los moz Sigamos Mira aquí tenemos las trozos del avión que le hemos destrozado Por donde íbamos Que ya me he perdido Que ya me he perdido Comple machine Ah que van cambiando Y vamos por aquí La parte Lo traje Ya los normales Mecanismos Eminechen De química El thermal expansion El bullcrap El bullcrap A hacer worries El energy city El atomic De atomic El ICBM Que son como torretas Y eso no Turret A ver Vamos a poner una turret Bueno que no Que esto es el avión Que la turre está aquí No habrá que poner una base o algo El electric expansion Modular forcioles Esto es el railcrash Que es el de los trenes Creo El galaxycrash Para ir al espacio El lunar galaxycrash Que son los bloques de la luna El power tree Y tengo el secret items Que esto es para hacer bloques secretos Ponemos Ponemos Esto Y es un secret level Como veis Es una level Pero tiene para hacer Un bloque de tierra Y ya Esto es todo Pues Vamos a darle al F5 Y Me salgo al menú Descargador De Pack de mods Y ahí me despido Venga Esto ha sido todo Hemos visto el New World Hemos visto El Magic Firm Y hemos visto El Infamy Warframe Este es el primero Que hemos visto Este es el segundo Y el tercero Lo repito Por si a alguno Le mola Eso si necesitas Cuenta premium Para el pit de base Y Bueno También podéis cargar Mapas Texturas Y toda esa cosita Pues Nada más Lo primero Gracias por ver el video Espero que os haya gustado Si es así Le podéis dar a me gusta También podéis comentar En los comentarios Y suscribiros al canal Si no estás suscritos Nada más Ahora sale mi Queco Guapatá Y se despide Así que muñeca Propagar la palabra Desde la tiza Y bye bye Y hasta otro ratito Y 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